El día de hoy voy a fingir que olvido mi iPhone. Adiós, teléfono. Y que sea lo que Dios quiera. Ay, Diosito, mira. Hola, oye, no sé, creo que dejé mi teléfono olvidado y tú por ahí siguiente te lo encontraste. No, muchachos, ¿qué se te pasa por descuidada? La verdad, aquí yo me lo encontré y pues ya es mío, la verdad. No, pues es que ¿cómo va a ser tuyo? O sea... Bueno, pues si tanto te interesa, dame dos mil pesos y nos arreglamos. Porque la verdad es que si no vas, no te lo voy a dar. ¿Cuánto quieres? Pues no voy a pelear contigo, yo nada más quiero recuperar lo mismo. Hola. Este... Hey, chicos, ¿qué onda? Bienvenidos a un nuevo video. Yo soy Amy Díaz, para los que ya me conocen y a los que no, pues bienvenido de nuevo a mi canal. El día de hoy voy a fingir que olvido lo más preciado que tengo en mi vida en este momento, que es mi iPhone. Voy a estar corriendo, haciendo mi rutina de ejercicio y lo voy a dejar en las gradas. Vamos a ver si la gente que está aquí lo ignora, me lo regresan, se lo quedan, se van corriendo. Vamos a ver cómo reaccionan, vamos a ver si lo puedo recuperar después de esto. O si ya me compro uno nuevo, acompáñenme a ver cómo me va. Bueno, chicos, hoy voy a fingir que olvido mi iPhone. Lo voy a arriesgar para que me lo devuelvan o no me lo devuelvan. Estoy en un lugar público, hay mucha gente. Vamos a ver si alguien lo agarra o si pues lo ignoran y siguen haciendo los zooms. Adiós, teléfono. Voy a seguir haciendo mi rutina de cardio y que sea lo que Dios quiera. Vámonos. Vamos a ver si alguien muerde el anzuelo. Ay, Diosito de mi vida. Ya se va. Mira qué rápido. Hey, ¿qué onda, chicos? Los saluda a su amiga Amy Díaz y les vengo a hacer la invitación para que vayan a suscribirse a mi canal de YouTube Amy Díaz Oficial y me sigan en todas mis redes sociales ya que ahí puedes terminar de ver el resto de este video y muchísimo contenido más. Además, si quieres ver contenido completamente nuevo, vete a seguirnos a Somos EDC porque tenemos muchísimas sorpresas para ti.